Y hola gente, bienvenidos a un nuevo video para este canal, gente, el día de hoy como ya vieron el título en la miniatura estaremos jugando con el loop stream, sinceramente me pareció un personaje bastante interesante y creo que pues mucha gente no lo ha utilizado, así que el día de hoy lo vamos a probar para ver que tan bueno es, vi sus habilidades y sinceramente son habilidades básicas solamente de que cancele a cambiar a sus amigos, a sus compañeros de tu contrincante dos segundos y luego tiene como cosas interesantes pero no tan destacables, así que venga, vamos a comenzar con las primeras partidas mientras les muestro los personajes, pero antes de comenzar con las partidas no olvides suscribirte, darle like, comentar y ponerte cómodo que es lo más importante, venga gente, vamos a ver que tal y les voy mostrando los personajes vamos a jugar con un equipo GT que creo que es el que le da más valor a este personaje así que vamos a intentar usar a estos, vamos a intentar usar a estos compañeros que creo que nos pueden dar un buen valor, es de afinidad roja, yo que tú lo hubiera puesto azul ya que actualmente un ojete azul, el Baby Senkai 7, pero creo que ni es usable no he visto que la gente lo use mucho y eso da a hablar mucho de un personaje pero no sé si sea muy bueno y las veces que me he topado al Baby Senkai 7 lo he destruido como si nada, así que yo imaginaría que a lo mejor este loop lo hubieran hecho azul porque rojos ya sacaron al Goku pequeño que creo que es mejor que este, que este loop pero vamos a ver el día de hoy para eso estamos, para comprobarlo venga bien mi gente, esperamos, bien mi gente primera partidita, vamos a ver que tal y no me voy a dejar querer, eh pana uf, se acercó, para atrás hijo bien, ahora vamos con esto excelente, vamos con esto, así que creo que no tiene uf, decide hacerlo luego el cambio no sé que tan inteligente fue de tu parte uf, se me está laguiendo un poco retrocedemos tiene buenas habilidades al no tener tanto el costo de Strike y leí que si haces un buen combo larguillo de Strike pues te aumenta daño y dependientemente también de Blast bien, sigue cambiando mi rival y este Goku cada vez decide utilizar ya la habilidad especial nosotros vamos a cambiar al Goku Monos bien ahí, empezamos con una buena defensa vamos a intentar cargárnoslo que va a ser el objetivo de hoy una tlaqueada excelente, excelente, excelente creo que venga, mejor vamos con una de estas que ya no me acuerdo del cover del Goku verde creo que era de Strike, eh si no mal recuerdo era de Strike dime que si, excelente vamos a cargárnoslo ya que aquí ya no hay Gohan Bestia que nos puede impedir usar el Rai bien, vamos a ir con movimiento especial que creo que este Goku no lo tiene a la mano ya que ya lo ha usado así que venga, dime que excelente gente, ya nos cargamos a este pequeño Goku que ya había, ya lo había usado de su habilidad principal que es hacer como una teletransportación así que ya no le podía sacar más valor venga, cambiamos rápidamente a Loop y vamos a hacer la técnica del Almendruco uff, ahí fue un poco tarde venga, movimiento especial no, no lo canceló, no lo canceló mal ahí bien, sigue cambiando mi rival vamos a cambiar a este Goku Chang'o para que no nos mate a Loop y sirve que cargamos un poco de vida seguramente él ya también va a tener su Rising que va a ser lo más lo más posible venga, no quiero cambiar a los duales porque me puede sacar un Rising bajo la manga y no lo acaba de matar gente, que regeneración de aquí bastante importante no gente estamos por perder y seguramente ya tiene su Rising y miren, no pare esa máquina y seguramente va a querer cambiar al Goku y va a seguir cambiando como si nada venga, vamos a cambiar al pequeño Up excelente bien uff, no, no, no gente una brutalidad mi pana bien lo agarramos excelente me concentro perdón si me quedé callado bien tenemos que finiquitarlo tiene buen daño bien cuando ya le activas más de dos cartas pues sí que aumenta el daño pero no es tan considerable que digamos bien bien excelente gente este es de los que esquiva rápido así que hay que estar pendientes bien ahí igual no nos tiene ventaja de color si cambiamos a Vegeta que creo va a ser lo más inteligente bien uff sigue seguimos teniendo cartas excelente uff nos dropea otra carta y creo que primera partida ganada ¿no? el día de hoy se puede decir que sí se canta se canta uff mal ahí gente no nos dio bien uff bien 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 carta verde excelente y lo finiquitamos lástima que no lo terminamos con la Ace Limit pero bien primera partida ganada muy complicada ahora sí pasemos a la segunda bien mi gente segunda partidita y me tocó un rival que esperaba el video anterior pero no llegó para nada y ahorita como que sí se animó venga nosotros vamos a continuar y no tiene cover mi rival de Strike ay no gente me equivoqué era de era de Strike no de Blast mi mente estaba pensando que tenía cover de de Strike venga esquivamos esquivas excelente excelente vamos a cambiar que igual no no pasa nada bien vamos a ir con primero vamos con esto y ahora vamos con carta verde del Goku que creo que es mejor por si decide cambiar a Gohan Bestia no que no nos vaya tan mal ahorita no podemos sacar a U hasta que decide cambiar a su Gohan Bestia porque si no nos va a ir bastante mal metemos un pequeño tap Goku fase 3 contra el 1 no sé qué va a pasar bien excelente lo agarramos en la movida continuamos bien ahora si me da chance de cambiar esta tarea de lujo bien igual me favorece porque teníamos desventaja de color ahora hacemos esto venga empatamos no mi rival no decide empatar yo creo que vamos a calar la 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 de esta defensa de U y sinceramente me parece mejor su antigua versión creo que está mejor para atrás para atrás bien ahora esquivas uff no 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 gente gente bien 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 tos ahora vamos con esto bien carta verde y nos dropea un movimiento especial vamos a activarlo bien 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 ahí ahora cambiamos no que creo que lo va a hacer trizas del Gohan bien uff bien gente lo agarramos perdón si me quedo callado pero es porque pues estoy muy concentrado venga seguimos uff ahora vamos con el movimiento especial para finiquitarlo bien gente no deshacemos del Gohan bestia que es bastante fastidioso para el U y ahora si lo vamos a poder sacar a pasear venga ahora si cambiamos a los duales bien y vamos guachense esta jugadota bien gente lo agarramos bien 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 mi rival debe estar muy muy molesto bien ahora vamos con strike ya que este Vegeta creo no igual es strike yo pensé que era de Blast bien 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 ahora vamos con esto seguimos con esto bien y ahora si podemos utilizar nuestro Rising mi rival como que anda muy desesperado bien ahora vamos con un movimiento especial durante la partida se vuelve un poco más roto creo yo bien 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 muy bien jugado del U ahí se desató venga vamos nosotros a seguirle cambiando bien y como que el Interred no me deja bien entonces gente excelente excelente partida ahí nos marcamos haciendo la fintilla bien ahora vamos a cambiar a este pequeño Goku bien porque tenemos ventaja de color venga carta verde y finiquitaríamos con U solamente que me dropee bien una cartita ahí y vamos a probar su su daño que es lo interesante bien mientras pongas más cartas de Strike y más cartas de Blast pues el U va a tener más daño bien ahí como pueden ver pero no me termina de convencer vamos a irnos a la tercera partida y vamos a ver si nos convence y bueno gente me acaba de tocar un hacker lástima que vayan pasando este tipo de cosas cuando acaba de meter una nueva actualización Dragon Ball Legends yo creo que se deben de poner más abusados porque sinceramente ni comenzaba la partida estábamos en el lobby y ya me dijo que derrota así que si ven a este usuario no olviden reportarlo y pues sin nada más que decir pasemos a la siguiente partida y luego gente hay veces una que nos activan el hack y otra en la que nosotros activamos el hack no mentira gente ahora si ganamos la siguiente partida sin manos ahora si pasemos a la siguiente bien mi gente tercera partida y vamos a ver que tal ahora nos toca un Gohan Bestia de nuevo quiere la revancha quiere la revancha empieza ganando venga vamos a cambiar obviamente a Loop que creo que si vale la pena porque haciendo cuentas el otro no es muy recomendable ok te va subiendo el daño poco a poco y eso lo comprendo pero pues yo creo que cuando ya va subiendo el daño poco a poco pues mal ahí mal ahí mal ahí pensé que iba a esquivar y pues para poder hacerle un combo bien mi rival decide vamos a acercarnos venga carta verde en toda la cara bien desactivamos el cover así que no hay nada que temer igual volvemos a hacer esto como esta carta de U verde que te quita el cover pues es algo diferente y algo que te puede abulludar un montón venga y siendo rojo este U pues no creo que vaya a ningún lado porque todavía no se extingue el Gohan Bestia todavía sigue rondando porque lo puedes combinar con los duales ya que son son family entonces este personaje tal vez si tuvieras una habilidad especial en el que quitara desventaja de color pues algo si sería algo pues prometedor pero por el momento venga vamos a ir y como pueden ver ahorita vamos a ponerlo a prueba bien decide cambiarme sirve y lo único que puedes hacer mejor es hacer esto y que te ataque venga movimiento especial en toda la jeta y es esto lo mejor que puedes hacer cambiarle el movimiento especial con tu habilidad y no tiene algo más en específico no tiene que en una carta verde te tropee muchas cartas o algo por el estilo como este te ayuda un montón a diferencia del U como digamos no nos vayamos tan lejos este U te ayuda un montón venga ahora vamos con este y puede ser un combo bastante interesante ya que este personaje si le puede dar un combo brutal a los duales porque también tiene carta verde y como suelen dropear muchas cartas verdes pues se la pueden llevar muy bien decide cambiar al Gohan Bestia no decide hacerlo venga ahora vamos a cambiar al U para ver su daño y no lo puedo mostrar tanto porque si no con un movimiento especial del Gohan me lo fumiga bien 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 vamos a activar el modo bot porque no podemos dejar a U en mal bien gente bien ganamos bien la suerte está de nuestro lado venga movimiento especial venga vamos a gastarle cadena devastadora vientos ahí para quitarle la segunda vida y pues por lo menos hacer algo con el U porque pues sinceramente creo que se está llevando todo el crédito el U el anterior y el de y los duales como pueden ver luego luego se ve cuando juegas con los personajes de duales y el otro U como opacan al U bien ahora vamos a cambiar a este para poder terminar con Legends Limit bien no gente no que hice que hice gente vamos a sacrificar a estos a los duales quería terminar con Legends Limit pero no me cambió a tiempo así que igual no pasa nada bien seguramente mi rival ya se salió bien se acaba de salir mi rival así que vamos a intentar ganarle con este U no venga y no me quita desventaja de color ni nada su movimiento especial tampoco quita desventaja de color a lo mejor con el tiempo se va volviendo roto pero en lo que se va volviendo chetado yo ya acabé y de todo bien mi rival ya acabó ya me humilló y pues como pueden ver así están las cosas chavos bien vamos ahora vamos a cambiar al U este va a ser el reto de hoy uff bien bien no sé quién paraliza el de este U o el otro creo que el de este U pero no sé bien uff venga uff es un bot así que no va a esquivar uff hasta Rising le dio venga vamos y tampoco no revive gente ya es algo muy importante que tengan zombie ya los personajes aunque no sirve no sirve del todo ya que hay muchos muchos personajes que pues ya quitan el zombie pero por lo menos algo distintivo que lo hagan para que tú lo puedas usar de manera pues espérame espérame que estoy en problemas gente que por confiar me gana la máquina y pues este es como más o menos mi review es utilizable yo diría que no diría que no es utilizable que tienes mejores opciones como es el Goku chico si no tienes alguien bueno en el GT o también pues sí puedes usar el Goku chico rojo o si lo piensas sí no hay nada mejor porque pues sí gente este personaje es muy muy malo diría que pues sí del 1 al 10 le pondría un 4 y al Goku de que el Goku chico que acaba de salir que es de afinidad rojo le pondría un 7 así que pasemos a la cereza del pastel ya se la sabe bien mi gente cereza del pastel y ahora sí vamos a aclarar unas cosas ya que estamos aquí en cachondeo esta partida no la pienso ganar la pienso pues más que hablar vamos a darle su review qué pienso yo acerca de este personaje pues yo creo que este personaje es muy lamentable hasta me acercaría a decir que su versión anterior es mejor que esta porque tiene pues tiene cosas que pues sí te pueden ayudar como es el zombie ya que con un rising te puede ayudar un montón cosa que el rojo no tiene no tiene una habilidad que lo haga pues diferente a los demás y tampoco no sirve para un equipo te pongo a pensar tienes personajes siempre en un personaje debe de haber un personaje individual individualista que sea mejor por sí solo tiene que haber también un personaje que se contemple a los demás personajes que se acople por si uno un personaje individualista se queda sin cartas y pues el otro puedes cambiar y te da cartas pues ahí se puede hacer un combo bastante bueno pero pues como no es el caso y también un personaje tanque también ayuda un montón para que cuando se compliquen las cosas ese personaje te logre ayudar cosa que tampoco hace el up solamente da no solamente pone la cartulina entonces pues no no está bien así que pues creo que le pudieron dar más más cosas a este up cosa que pues no le dieron pero igual no pues se puede despedir mucho porque es un extreme pero al como repito al ayudante del bojack si que le dieron buenas cosas no es como que lo hayan dejado tirado bien 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 igual pues dentro de lo que cabe es bueno por si apenas vas empezando es un extreme te lo puedes ganar fácil así que pues sí no tiene mayor misterio yo no lo volvería a utilizar sinceramente si fuera uno de ustedes está descartadísimo así que venga movimiento especial nos quita el otro movimiento especial yo creo que sí nos cargamos al pico bien excelente vamos a intentar ganar con un raicín venga tap tap no gente nos va a terminar ganando este pana bien uff con dos es que son muy muy buenos estos duales sinceramente bien terminamos perdiendo y como les digo ese es mi veredicto no sirve como tanque no sirve como ayudante y tampoco como individualista pero igual pues sirve para dar para dar ánimo gente como pueden ver los demás personajes lo opacaron en las partidas no salió así que venga gente sin nada más que decirlo espero que te haya gustado el video no olvides darle like y nos vemos en un próximo video bye no salió